Por esta razón, están hablando de Brincos Dieras. En las últimas horas, el nombre del payasito Brincos Dieras se ha hecho muy viral. Y es que la gente ha compartido una historia de él. Y tras esta, se han recordado otras dos historias. Brincos Dieras es un comediante que en los últimos tiempos se ha logrado ganar el corazón del público. Tanto así, que actualmente está en gira en Europa. Esto, después de haber hecho un lleno total en la arena Ciudad de México. Uno de los escenarios más importantes del mundo. Es en este contexto que Óscar Burgos, otro importante comediante. Decidió contar y revelar una experiencia que tuvo con Brincos Dieras. En su programa Viejos Lobos de Mar, que conduce junto a Poncho de Negris. Recordó un momento durante las bodas de plata de otro comediante. Y es que había muchos comediantes en esa reunión. Y todos se fueron a Isla Mujeres. Un lugar que puede ser muy caro en México. Y ahí pidieron de todo. Botana buena, alcohol bueno y fino, cocteles, bebidas, en fin. Óscar Burgos lo dijo así. Y pedimos abasto. Al centro platillo especial, whisky, vino blanco, vino tinto, unos mojitos, yoco limonada. Pero ahí estaba toda la banda. Ahora bien, sabían que iba a llegar una cuenta cara, bastante cara. Y es por eso que se le iban a dividir. Pero fue entonces que llegó el mesero y les dijo. Ya no se debe nada. Todos los comediantes con sus esposas quedaron extrañados. Y entonces descubrieron la verdad. Brincos Dieras había pagado todo. Y es que aprovechó cuando fue al baño para preguntar cuánto es y pum, pagar todo. Cuando regresó del baño, sus amigos le dijeron. Pero qué rayos, había sido un buen pago. Que le agradecían, pero que querían pagarle el dinero que se gastó. A lo que él respondió. Me está yendo bien. Con esto, dejó muy en claro que realmente es una persona que comparte, ayude. Y que ahora, como él dice, le está yendo bien. Porque no siempre fue así. Él viene de abajo. Aún así, no se olvida de la gente que lo apoyó y de sus amigos. Sobre esto, Oscar Burgos dijo. Voy a ser honesta. Y a lo mejor no le va a gustar a él que diga esto. Él ya no necesita a nadie. Se lleva a los compañeros porque es muy linda persona. Mostrando así a Oscar Burgos. Que realmente, Brincos Dieras, con sus amigos, es muy derecho. Pero tras esta historia, otras dos historias se han recordado. La primera, cuando en Hermosillo, Sonora, hizo una cooperación entre varios asistentes. Con la finalidad de dejarle una propina a una señora de la tercera edad. Que estaba trabajando como mesera. Todo ocurrió el 4 de mayo. Él vio a la señora. Y entonces, empezó a pedir cooperache para darle una buena propina. Al final, logró conseguir una gran cantidad de dinero. Hizo que la gente donara y se sintiera feliz por hacerlo. Y la señora también, muy feliz, por la donación. Cuando se la entregó, Brincos Dieras dijo. Madre preciosa, todo esto no lo hago yo. Es para usted. Se lo merece porque usted es mamá, es abuela, una persona trabajadora. Agárrelos. Es con todo mi amor. Agárrelos todos y que Diosito le multiplique a todos. Y la última historia es una que él mismo reveló. Y esa fue que dio un show para un grupo criminal. No dio muchos detalles. Pero dijo que cuando ya sabía lo que estaba haciendo y a quién se iba a presentar, se sintió muy nervioso. Sobre todo cuando le pidieron que hiciera sus chistes ácidos y de humor negro sobre una persona en particular. Él obedeció para evitarse problemas. Pero la persona de quien se burlaba, terminó sacando algo y apuntándole. Pero que esto fue a modo de broma. Aún así, Brincos Dieras comenta que se sintió muy atemorizado. Al final esto no pasó mayores. Él continuó con su show y le dio una propina de 10 mil dólares. Sí, esas tres historias son las que han hecho muy viral actualmente a Brincos Dieras. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.